La novedad científica y el doctor Bustelo, el tema es todo, la depresión. La novedad, señor director, de la mano de Movistar y un dato relevante, estudios en los Estados Unidos, ponemos en pantalla entonces, la novedad científica de cada mañana, ya la tenemos y dice que el insomnio y la depresión arrasan las arcas empresariales. Un informe de PricewaterhouseCoopers y el World Economic Forum señaló que estas enfermedades crónicas, doctor Bustelo, son las que afectan en mayor medida a la productividad de los trabajadores. En los próximos 25 años, estas enfermedades provocarán efectos negativos en la mano de obra disponible, el ahorro, las inversiones y en el mercado en general. La novedad científica de cada mañana y qué mejor, por supuesto, que para analizarla, el doctor Pedro Bustelo que está con nosotros como todos los martes. Pedro, buen día. Yo estaba con Carlos, un gusto en la alegría estar acá. La mesa de trabajo. Confirmación de lo que decís todas las semanas, Pedro. Sí, en realidad hay una cifra que es un poco antigua, pero es valedera. Los Estados Unidos habían calculado que perdían 40 mil millones de dólares por el hecho del ausentismo que genera la depresión, ¿verdad? Es decir, el impacto que trae sobre las empresas, tanto públicas como privadas, ¿verdad? El hecho de que las personas sufran de depresión. Una de las cosas más importantes de la depresión es el subdiagnóstico, ¿verdad? Por eso es que hoy queríamos hablar brevemente de lo que es el tratamiento de la depresión. Y en realidad recalcar algo que acaba de decir el colega Hacker, ¿verdad? Para un buen tratamiento hay que hacer un buen diagnóstico. En ese sentido, hay un subdiagnóstico de la depresión. Recordemos que el 80% de las personas que sufren de depresión, que en este país en cifras absolutas son unas 600 mil, no conocen que lo que están sintiendo es una enfermedad. Así que los invitamos a visitar la página de la Fundación, www.fundacioncasabajones.org, en donde ustedes tienen ahí ahora un video grabado con las 20 preguntas, donde está un asistente de la Fundación que las relata. Y en un minuto 30 ustedes pueden saber o no si están con depresión, ¿verdad? www.fundacioncasabajones.org. El diagnóstico tiene que ser fino, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo grosero de la medicina general. Una vez al esposo de una pacienta mía le dio un infarto. Sin embargo, varios médicos lo vieron y pensaron que era una gastritis. Le hicieron tratamiento de gastritis y el paciente se murió. Como la esposa era médica y ella había advertido de que ya le habían hecho una angioplastia, eso está en la justicia ahora. Así que realmente, para que el paciente marche bien, a la gastritis, tratamiento de gastritis, y al infarto, tratamiento de infarto, ¿verdad? Por lo tanto, en la depresión hay que, primero, diagnosticarla. Segundo, hacer un diagnóstico preciso y fino. No es lo mismo decir la depresión, sino que son las depresiones. Hay 14 subtipos de depresión. ¿14 subtipos? Según la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que es importante que se haga un diagnóstico preciso. Más adelante vamos a hablar de trastorno bipolar. Por ejemplo, en trastorno bipolar la OMS reconoce tres subtipos diferentes. Así que, en ese sentido, por eso yo siempre digo, en la Fundación es un servicio médico especializado en la depresión. Están todo el día tratando gente con depresión, diagnosticando gente con depresión, todos los días, todo el día, hace 10 años. Entonces, realmente, el cuerpo médico, el cuerpo técnico de la Fundación tiene un conocimiento bastante profundo de este tema y realmente diagnostican con bastante precisión. Generalmente, nuestros médicos, que muchas veces están desbordados, porque realmente la institución está creciendo mucho, realizan el diagnóstico de la depresión en forma precisa y rápida. Generalmente, se dan cuenta qué medicamento es el necesario. Pero bueno, entonces, un diagnóstico preciso es muy importante. Lo otro que es fundamental es que algunas medidas higiénico-dietéticas, como todos los tratamientos, ¿verdad? Los pacientes deben hacer ejercicio físico, que es un antidepresivo natural. Las personas deben tomar luz. La luz del sol, inclusive la luz artificial, la luminoterapia, eleva el nivel de neurotransmisores y es adecuado para la depresión. También se recomienda a las personas que no tomen ninguna decisión importante, porque cuando están con depresión, ven todo con más negatividad. Es decir, no deben divorciarse estando deprimidos, no deben emigrar estando deprimidos, no deben dejar un trabajo estando deprimidos. Es decir, no deben tomarse decisiones importantes, porque está con una discapacidad transitoria. La Organización Mundial de la Salud ya afirma que la depresión es la principal causa de discapacidad transitoria. Otra cosa, Juan Carlos, es que uno debe exigirse menos, ¿verdad? Y debe tratar de rodearse de gente con la cual uno tiene mucha confianza. El paciente que está con depresión le cuesta mucho encarar personas que no tienen confianza. Entonces, en ese sentido, esas recomendaciones son importantes. También hay unas medidas medicamentosas o dietéticas también. Es importante que el paciente use Omega 3, ¿verdad? El Omega 3 tiene unos aceites esenciales que son fundamentales para la reconstitución de la pared de la neurona. También las neuronas están rodeadas de una vaina de mielina y para su óptimo funcionamiento es necesario que la persona tome vitaminas del complejo B. Es decir, la tiamina, la vitamina B1, es fundamental para que la neurona funcione correctamente. La B6, que es la piridoxina, también es muy importante para el metabolismo de las neuronas, ¿verdad? Después es importante, y de repente podemos pasar alguna lámina, el uso de los neuroprotectores, ¿verdad? Hay neuroprotectores de última generación. Aquí tenemos dos genéricos importados de Chile que usamos con mucho éxito en la fundación. Muy buenos resultados obtenemos con estos medicamentos. Y, por ejemplo, para que tengan idea, el Sostak, que es una copia del famoso Prozac de los americanos que no hay en Uruguay, no existe en Uruguay el Laboratorio Lili, bueno, por ejemplo, eso se despacha en la fundación por 100 pesos, la caja de 30 comprimidos, ¿verdad? El paciente usando ese medicamento, a los 45 días, seguramente tenga su serotonina repuesta y se sienta absolutamente fantástico. Pedro, placer. Hasta el martes. Un gusto enorme. A ustedes, por supuesto, hasta mañana, aquí en la tele, con más calidad de vida, con el tema central de la semana. Gracias por vuestra compañía, la de todos los días en todo el país, y algo más. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.